Te explico la canción, Let's Witch, de Charlie Puth. La canción habla sobre una relación en la que la persona está siendo atraída constantemente hacia alguien más, a pesar de que esa persona parece tener un comportamiento irrespetuoso o poco comprometido. La persona que canta expresa su confusión y frustración porque la otra persona llama en momentos inapropiados y parece tener intenciones negativas. A pesar de esto, la atracción es fuerte y la persona que canta se siente hipnotizada y no puede negar sus sentimientos hacia la otra. A pesar de los altibajos y la falta de claridad en la relación, la atracción física y emocional es tan intensa que es difícil para la persona alejarse. La canción también destaca como la otra persona tiene el poder de encender esa atracción como un interruptor de luz, moviendo su cuerpo y generando un deseo irresistible en la persona que canta. A pesar de los problemas y la falta de estabilidad, la atracción física y emocional sigue siendo el centro de la canción. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte.